Música Ok, en este video les vengo a mostrar como pasar archivos y carpetas Mediante el CMD, símbolo del sistema Más rápido, de una manera no convencional Ok, podemos pasarlo de un USB A la máquina o viceversa, ok Para ello vamos a checar cuánto pesa esta carpeta Clic derecho propiedades y vemos que esta carpeta nos pesa, el tamaño es de 35.2 GB Ok, perfecto, vamos en aceptar Vamos a crear una nueva carpeta al área donde queremos pasar la información Clic derecho nuevo carpeta O en su defecto vamos en la carpetita esta que está aquí arriba Nueva carpeta y nos crea la carpeta Ok, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos Yo le voy a poner en este caso checklist igual que la otra carpeta Donde tengo la información, ok Ahora vamos a irnos a ejecutar Para escribir CMD O en su defecto en el buscador escribimos CMD o símbolo del sistema Y elegimos esta opción Ok, vamos a abrir el símbolo del sistema Listo Ok, ahora les voy a mostrar el comando Con el que solo se pasan los archivos No carpetas, no subcarpetas Ok, vamos a pasar solo archivos que están dentro de esta carpeta de aquí Llamada checklist Escribimos Robocopy Damos un espacio Ok Vamos a pasar esta carpeta que solo se van a pasar estos tres archivos, ok Con este comando Ok, arrastramos la carpeta Vemos que acá no tenemos absolutamente nada En esta carpeta que es a donde vamos a querer pasar la información Arrastramos la carpeta que tiene la información Damos nuevamente espacio Ok Ahora lo que vamos a realizar es arrastrar la carpeta a donde queremos pasar la información Ok Damos Enter Y comienza a realizar su trabajo Como ven va a terminar muy rápido Listo Termino Solo pasó tres archivitos Miren estos de aquí Ok Vemos acá en el apartado Y aquí están los tres archivos Listo Ok Para enseñarles el otro método Vamos, voy a borrar estos archivos de aquí Ahora les voy a enseñar a pasar todo Tanto subcarpetas como archivos Vemos que son 36 elementos No todos se van a pasar Porque no todas las carpetas tienen Información Y si no tienen información No te pasa esa carpeta Ok Vamos a irnos a la pantalla de CMD Vamos a escribir CLS para borrar todo Limpiar la pantalla Ok Ahora escribimos nuevamente Robocopy Espacio Diagonal Y una S Ok Espacio Vamos a arrastrar La carpeta que tiene la información Vamos a dar un espacio Y ahora vamos a arrastrar la carpeta a donde queremos pasar la información La diagonal S Es para que nos pase las subcarpetas Ok Vamos a dar Enter Y comienza a realizar su trabajo Ok Ahora les voy a explicar Lo que es Robocopy Robocopy es una aplicación minúscula Que funciona únicamente mediante la línea de comandos Por lo mismo no es tan conocida y popular Para el potencial que esta tiene Ustedes se han de preguntar ¿Por qué es tan eficiente Robocopy para copiar archivos? Ok Es tan eficiente ya que al funcionar mediante la línea de comandos Esta accede al núcleo del sistema Sin consumir recursos de nuestro PC Ya que al no tener interfaz gráfica Esta no nos consume prácticamente memoria Ok Pausaré el video Y regreso cuando termine Ok Como podemos ver Ya terminó de realizar su trabajo Aquí nos dice las características La velocidad en la que estuvo pasando Y la hora en la que terminó el día La hora y la fecha Ok Vamos a limpiar la consola con CLS Ya podemos cerrar esta misma Vamos a ver Tiene 36 elementos Ok Y de este lado tiene solo 26 elementos Vamos a checar Por ejemplo En la Aquí están nuestros archivitos 26 elementos Vamos a Empezar a copiar de la 3 Vemos que la 1 Vamos a darle click No tiene absolutamente nada Vamos a darle en la 2 Que es formatear Este es un checklist que yo utilizo Para realizar en mi trabajo Ok Tampoco tiene nada de información Vemos que la subcarpeta 3 Esta si trae información Y vamos a ver que nos pasó exactamente lo mismo Ok Vemos 8 elementos Y 8 elementos de este lado Ok Como les comento Solo pasa las subcarpetas que tienen información Las demás no las tomo en cuenta absolutamente Ok Espero les haya gustado el video ¡Suscríbete!